Ciego 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 Rigo las plantas Ciego Pillo la tabla Ciego Miro la tele Ciego Rigo las plantas Ciego Pillo la tabla Ciego Hago la compra Ciego Miro la tele Entre cámaras de vigilancia Semáforos, ambulancias El silencio es la mejor fragancia Apresia La forma de sentirnos diferencia Si pierdes el tiempo ganas otras cosas Enganchado como asa pa las mariposas Voy a pincharme por todo el cuerpo rosas Ando por la calle que ni toco las baldosas 27 y creo que no estoy muerto Porque todavía siento cosas aquí dentro Pico unas flores y me pongo contento Sé perfectamente que no soy perfecto Si con autas, sin compuertas Sin volar en línea recta Ya conozco tus respuestas Estoy buscando otro punto de vista Tan profundo que no hay cobertura Tan callao que me entierran dudas Tan oscuro que ni luz de luna Tan cerquita solo ves texturas Lucho contra el mundo con los ojos rojos Y una sonrisa que no se me va Aunque el cielo se me caiga a trozos Sigo en el río con los pies en remojo Pero sin mirar hacia el futuro Llueve en flechas Llueve en flechas Sueño que me olvido el escudo Escarbo con las uñas tumuro Pero es muy fuerte el conjuro Si con autas, sin compuertas Sin volar en línea recta Ya conozco tus respuestas Estoy buscando otro punto de vista Si con autas, sin compuertas Sin volar en línea recta Ya conozco tus respuestas Estoy buscando otro punto de vista Ciego Rigo las plantas Ciego Pillo la tabla Ciego Hago la compra Ciego Miro la tele Ciego Ciego Rigo las plantas Ciego Pillo la tabla Ciego Hago la compra Ciego Miro la tele Ciego Rigo las plantas Ciego Pillo la tabla, hago la compra, miro la tele